Hoy es domingo y se me pegaron las cobijas y apenas estoy pasando mis videos a la computadora, los videos de ayer, entonces yo creo que voy a editar hasta hoy en la noche porque ya ahorita me tengo que ir a trabajar, ya son las 10.45 Hoy es un día muy triste porque a partir de mañana va a estar cerrado un restaurante en el que he comido mucho el último año, se llama Plaza Ben, pues bueno me despediré o nos despediremos de este lugar comiendo unos últimos chilaquiles Lo malo es que como estamos haciendo dieta, no los vamos a poder acompañar ni de café ni de crema pero animado a comer Hola Voy a querer unos últimos chilaquiles Rojas por favor Es el último día hoy va Últimos chilaquiles Este es siempre Este espacio es increíble porque está justo al lado del Parque Nacional y se puede escuchar el río además también se puede ver Mi amor Mi amor, ¿qué crees que me acabo de dar cuenta? Hace unos minutos ¿Qué? Que solamente pedí mis chilaquiles sin crema pero pero ya fui a pedir que no les puse de no las tíos tampoco Y llegaron los chilaquiles A punto de comer nuestros últimos chilaquiles ¡Hitadakimasu! 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 Es muy triste ya es el último día de todos trabajando aquí ¿Tú sabes cuál es el gentilicio de aguas calientes? No ¿Aguas calienteño? No ¿Hidro cálido? ¿Hidro cálido? Les falta la crema pero aún así están buenos Les falta la crema definitivamente No sé ya no chilaquiles Demasiado Exacerbatio Cerebri Un lugar para noctámbulos e insomnios ateos y escépticos Exacerbatio Cerebri Leras de Amar Leras de Amar